Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente gracioso Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, casi todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la nuca Si con la nuca hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y... Coyeja Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, con todo hecho Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de los cortos más divertidos de Navidad de Sonic Y que otras cosas, que otros cortos, que otros cortos os gustaría ver por el canal de... Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir ¿Queréis participar en el sorteo de esta mochila de Sonic? Además de tres llaveros aleatorios de personaje de Sonic Pues seguidme en Instagram, arroba león picarón, tenéis el link en la descripción Y ponedme por los mensajes, por qué queréis la mochila, por qué lo queréis, qué haríais con ello Y entráis automáticamente en el sorteo de esta maravillosidad que acaba el 1 de enero de 2020 Así que mucha suerte a todos Así que ahora amigos, ¿qué os parece si vamos para allá? Vale chicos, vamos a ver la historia del libro de Karol Maldito de Navidad Que es en 1843 Cuando el primer revidencico de Navidad fue publicado La Navidad no era lo que era hoy Sí, la gente intercambiaba regalos Pero con algunas privaciones de caridad Que significaban la pobreza y la enfermedad de los pobres Entonces cada uno dejaba a sus propios sitios el hambre Y entonces acababan muriendo de hambre Y muchas familias con niños pequeños Se quedaban en las calles en la Navidad llena de nieve ¡Uh, qué frío! dice Sonic Los periódicos, lo único que decían Eran que el tiempo usualmente, normalmente Era para tontos de la sociedad, ¿no? Como Charles Dickens Que era un periódico, un hombre de un periódico Que decía que no podía pagar sus deudas el 19 Y que acabaría en la prisión Con el brazo de un dentista ¿Cómo? ¿Se cargó un brazo de un dentista? La familia de Londres siempre estuvo en deuda Pero Charles Dickens Estuvo poseído todo el tiempo ¿Cómo? Y vio el link entre la pobreza y la ignorancia Y... Eso fue en octubre de 1843 Solo dos meses antes de su publicación Charles Dickens empezó a escribir una nueva historia Para sus amigos más cercanos El título era Christmas Carol Lo terminó en solo dos días Eso es increíble, muy rápido Dice Sonic, que lo diga Sonic 6.000 copias en la primera edición fueron vendidas En las mejores librerías de Londres Y el 19 de diciembre de ese mismo año Christmas Carol tuvo un sold out Vendió todo, casi todo En cinco días Y Silver, ¿cómo pudo pasar eso? La historia cautivó todo Londres Charles Dickens tuvo la esperanza De que Christmas Carol Ayudaría a la gente a entender Lo que necesitan para curar la pobreza Claro Pensaba que la historia no sería nada O... Y que el público lo olvidaría Buscando lo siguiente O sea... Ahí es donde la historia realmente empieza Desde los pequeños sitios hasta las grandes mansiones Inglaterra, América Y pronto toda Europa Christmas Carol estaba cogiendo mucho terreno Era una historia de compasión humana De redención Que trataba de millones Sermones y caridad Eran para nuestro hombre Que empezó a aparecer en las iglesias de todas partes Muy bien En solo seis meses Christmas Carol Parecía en todas partes Y en las navidades del año siguiente Solo un año después Estaba siendo visto De una forma totalmente diferente Con esta pequeña historia Charles Dickens Se convirtió en el hombre Que cambió la navidad Y el paseo de navidad Desayando a los pobres Qué majo Qué bonito Se enamora, sale, eh Y se come en la boca Claro que sí Esa es la historia más emocionante Que he escuchado nunca Y más emocional Cierto Qué bonito Yo pensaba que iba a ser de miedo Y Krim no tiene a nadie para abrazar F por Krim F en el chat por Krim, chicos Madre mía Llevo aquí una traducción ¡Ojo, Shadow! Patético ¿Cómo esos tontos han escuchado eso? Eso es ciudad de navidad Shadow que se ha enfadado ¡Ojo! Va a pasar algo Está pasando algo Tengo miedo Tengo miedo, chicos Tengo mucho miedo ¿Qué va a pasar? Vale Tails, que está traduciendo el libro Ok Creo que eso ha sido De traducción Pero bueno Voy a dejar de poner la voz Porque si no, no traduzco bien Espero que no me haya perdido mucho ¿Vale? Fue en el primer día de otoño de 1897 Una pequeña chica de la ciudad de Nueva York Preguntó a su padre Una pregunta muy simple ¿Existe Santa Claus o no? El doctor Philip O'Handler Sugerió que su hija Pusieron la pregunta en los mayores periódicos de Nueva York Y llegó al escritorio de Francis Church Su respuesta fue la cosa más impresa de la historia Apareciendo en docenas de lenguajes En libros, películas, en editoriales Virginia, tus pequeños amigos se equivocan Ellos han sido afectados por el escepticismo Y por su edad No creen en lo que no pueden ver Nada puede ser comprensible O sea, hay cosas que no son comprensibles Pero que existen O sea, buena lección de vida, ¿no? Sí, Virginia Existe Santa Claus Ah, qué bonito Existe en el amor y generosidad y devoción Ah, qué bonito Entonces el mundo decía que no había un Santa Claus Pero si no hay un Santa Claus No hay una Virginia No hay un nada ¿Cómo puedo ser tu padre? Si estás en todas las chimeneas Amigo Entonces, ¿por qué no vemos a Santa Claus? ¿Qué prueba que existe? Nadie lo ve Pero no hay signo de que no esté O sea, nadie ve a Santa Claus Pero tampoco hay señales de que realmente no exista Las cosas más reales en el mundo Son esas que los niños Y no los hombres pueden ver Que nadie concibe o imagina Todas esas cosas increíbles Que son vistas o desvistas Y solo el amor, el romance La esperanza Y todo eso Puedes ver la foto Las fotos De algo súper natural y súper bello Gloria Santa Claus, gracias a Dios De que él vive y vivirá por siempre Miles de años Cientos de miles de años Y él continuará Haciendo felices Los corazones de los niños Virginia O'Hanlon Douglas Se casó Y se quedó en la ciudad de Nueva York Toda su vida Disfrutó de una gran carrera Como profesora en una escuela Y se convirtió en una gran abuela Para siete Niños Y murió en Con 81 años en 1971 Y para Santa Claus Bueno No necesitamos decir nada más Santa es real después de todo Dice Sally Bueno No creo en mí mismo Pedazo de historia Que hemos visto Estoy hasta yo flipando ¿Estáis pasando el libro? Madre mía Bueno Esperad que seguirá la historia Tarde o temprano Todos están con la pregunta de ¿Es esa persona de Santa Claus real? ¿O no? Oh 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 Es simple Y fácil Todos no tienen La mayoría no tienen una pista De cómo responder a esa pregunta Pero hay una respuesta Y esa respuesta Es una Irrechazable ¿Verdad? Santa no es un mito Es reconocido por todo el mundo Y ahí está Rush Ahí está Rush Que dice Que veremos cómo acaba esta historia En el próximo vídeo De corto de Sonic Así que amigos Hasta aquí ha llegado Espero que os haya gustado La verdad es que ha sido una historia Bastante conmovedora Un vídeo bastante normalito Pero Que continuará en el último capítulo En el que veremos lo que pasa Si Santa existe Si Santa no existe Si es un mito Si está en nuestros corazones Todas esas cosas Así que nada Yo me despido ya de vosotros Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos veremos En el próximo con más Adiós Y feliz Navidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!